Me muerdo en los adiós, ahora voy a llamarte de este corazón, enamorado de ti, nuevamente, y a mí no me estaba, no voy a llamar. Cuando te imprescindí, sabía que estaba impulsible, como no me ganas, como una niña como tú, que eres tan bella, que eres tan bella, que eres tan bella. Cuando te imprescindí, sabía que estaba impulsible, como una niña como tú, que eres tan bella, que eres tan bella, como una niña como tú, que eres tan bella, que eres tan bella, que eres tan bella, que eres tan bella.